Y te dará para que sobreabunde y tengas en abundancia, pero cuando te vuelves mezquino y cierras tu mano, el Padre también cerrará tu mano. Mire, ahorita tengo una petición de una viuda, ella está en Colombia, me hizo una petición, voy a mandarle, no he podido, ahora que pueda le voy a mandar, murió su esposo, quedó sola, necesita ayuda, por supuesto que la vamos a ayudar, con gusto, con alegría, sin necesidad de, no, 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 es para usted y úselo en lo que usted guste. Entonces, son niveles de edad, pasamos al nivel número 9, el nivel número 9 es establecer una sociedad con el necesitado, ayudarlo a que pongas un negocio, a que pongas un negocio, que quiero vender manzanas, bueno, ahí te va el dinero para que compres las manzanas, compres la mesita, compres tu sillita para que te sientes, lo que necesitas, echa a andar tu negocio, aquí está, ahí está. Que como, con cuánto ocupas con echar a andar tu negocio, tanto, aquí está, échalo a andar. Ya si él no sabe administrar su dinero que tú le diste, es su problema, pero tú delante de Dios, estás en el nivel número 9, los niveles más altos de dar, que ayudas a otro a poner su negocio. Fíjate que yo quiero engordar unos puerquitos, quiero engordar unos pollitos para venderlos, cuánto valen los pollitos, cuánto valen los puerquitos, tanto, toma, engordalos y los vendes, échame a tu negocio. Y cuando tú ayudas a alguien a establecer su negocio y le provee los recursos, quien te va a bendecir es Dios a ti. Pero cuando tú cierras tu mano con ese necesitado, Dios también va a cerrar contigo. ¿Cuántos dicen amenazos? Amén, aleluya. Estamos en el nivel 9, ¿verdad? Ya vamos en el 9. Cuando alguien venga, fíjese hermano, yo tengo una idea, quiero echar a andar un negocito, quiero poner un puestito de tortas, a ver si Dios me ayuda. Y como con cuánto va a traer el puestito de tortas, como con cuánto. Unos mil dólares hermano, ahí tenga, los mil dólares, vaya ponga sus tortitas y le va a ir bien. Aquí está, yo lo ayudo. Sin esperar que te regresen los mil dólares. Tú lo ayudaste. Ha habido historias, hermanos, de gente que ha ayudado al necesitado y ahora son grandes corporaciones, grandes empresas. Y esas empresas ahora ayudan al que dio esa pequeña cantidad para que empezara esa empresa. Porque Dios regresa lo que tú das. Pero cuando eres mezquino, tú solo te estás cortando tus bendiciones. Cuando alguien venga y te diga, oiga, quiero poner una cenaduría, hay una ollita de pozole, a ver si se vende ahí una, allá afuera, una mesita en la calle. ¿Cuánto vale la ollita? ¿Cuánto vale para que echar a tu negocio? No, 300 dólares. Ahí van los 300 dólares. Ponga su pozole y va a ver que le va a ir bien. ¿Sabes quién te va a bendecir a ti? Te va a pagar tus 300 dólares. Tú pague. Amén. Tú pague. Porque tú fuiste obediente a la voz y al clamor del necesitado. Porque aquí en una parte de la escritura dice, cuídate de no darle al necesitado porque él en su necesidad puede clamar a mí y te será contado por pecado. Por eso, cuando alguien venga, ya te comprometió, que acá, que allá, seguro que sí, con gusto, con alegría, aquí está. Porque todos vamos a ser probados. Amén. Amén, amados. ¿Están listos para el nivel 10? Amén. Dígame, ¿están listos para pasar al último nivel? Amén. ¿Nivel mayor? ¿Al nivel máximo de que es dar? ¿Sí están listos? Amén. Muy bien. Bien, el nivel 10 es darle trabajo a alguien que no tiene trabajo. Ese es el máximo nivel de dar. Y es donde la gente es más malagradecida. Por eso las empresas que le dan trabajo a quien sea, la bendición de esas empresas es porque te dieron trabajo a ti. Y esas empresas están siendo bendecidas nomás porque están en el nivel más alto, que es darle trabajo a alguien que no tiene trabajo. ¿Sabía usted, hermano? ¿Sabía usted que el nivel más alto de dar es darle trabajo a alguien o ayudarlo a conseguir un trabajo? ¿Cuántas veces viene la gente y dice, oye, no tengo trabajo? ¿Habrá manera que me eches una mano a conseguir uno o recomendarme o a ver qué se puede hacer porque no tengo trabajo? Y cuando tú abres tu corazón y le dices, claro que hay trabajo, vente a trabajar conmigo. Mira, mi hermano Abel le dio trabajo a mi hermano Jorge. Y bendito sea el Señor por esa relación, por esa relación de trabajo, nuestro hermano Jorge conoció a Cristo, aceptó a Cristo, se bautizó aquí y ha recibido el llamado al pastorado de mi hermano Jorge. ¿Sabes quién va a ser más bendecido? ¿Sabes quién va a ser más bendecido? A ver. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dio trabajo a Jorge. Porque está en el nivel más alto de dar. Sí, 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 hermano. ¿Le permiso dar un saludo? Sí, sí. Bueno, hace día, pastor, un día antes del exilio, mi hermano y yo, Jorge, íbamos, no habíamos venido a vigente por el exceso de trabajo. Sí. Y pasamos a una maravillana, pastor, y yo le expliqué, si él era un mexicano, de repulco, y lo mandaron a lavar, pero tenía maravillanos. Y yo le hablé a mi hijo, y le dedicaba a mi hijo. En tres días, cuatro días, sacaron mil dólares. Mi hijo le llevó un pago y todo, y ya las personas le dedicaron a mi hijo. Sí. Y yo le decía, hermano, Jorge, casi que largo, se me hizo la señora. Dijo, señor, usted no sabe de lo que nos ayudó. Y como aquí tenemos una gran, muy grande, muy grande, estábamos bien necesitados, dijo. Y aquí en Atlántico, fue en los otros, para hacerse. Gloria a Dios. Amén. Usted pasó al nivel 10. Del nivel 10 y el más alto, es darle trabajo a él. Cuando tú estás en condición de poderle dar. Y ayer, veníamos practicando, hermano Jorge y yo, que íbamos al día, al día de hoy. Y dije, ¿sabes qué, hermano? Bueno, primeramente, gracias a Dios, y gracias a esta pareja, porque si no fuera por ellos, tú y yo, mañana, estuviéramos trabajando. Bien, los más bendecidos fueron ustedes, ¿ahí están aquí? Amén. Ellos están trabajando y ustedes están aquí. No, no, la viña está tarde. Ah, ok, ok. Pero nos sacaron de todo el trabajo que teníamos al pasado. Sí. Y por eso nosotros pudimos venir aquí. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, porque están aquí, mi hermano, nos pasamos porque están acá. Bendito sea el Señor. Entonces, el nivel número 10, el más alto que existe de dar un sedacá, de dar una ayuda a alguien más, es darle trabajo o ayudarle a que consiga uno. Por eso, cuando tú ya tienes un trabajo que tiene la opción y la bendición de poderle dar trabajo a uno o dos personas, estás en el nivel más alto de bendición, hermano, de darle. Porque le estás dando para que esa gente, con su esfuerzo, con su trabajo, resuelvan sus necesidades. Amén. Sin necesidad de andar pidiendo a nadie. Ellos se valen por sí mismos. Ellos pueden generar sus recursos. Ellos pueden sacar lo que necesitan para poder subsistir. Es el nivel más alto de edad. Amén, mis amados. Amén. Amén. Dice, dice el 26.11. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya alado, a ti, a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos ni me he olvidado de ellos, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y bien. Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo de su exclusiva posesión, como te lo han prometido, para que guardes todos sus mandamientos a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para lor y fama y gloria y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios como él ha dicho. ¡Qué hermosa palabra! ¡Amén! Entonces, todos somos probados. Dios permite que alguien esté en necesidad para probarte a ti. ¿Amén, amados? ¡Amén! Entonces, tenemos que dar voluntariamente, sin necesidad. Mira, yo he traído unos sacos muy buenos, corbatas muy buenas y el Señor me ha dicho, dale el saco a este. Hijo, pero pues ni modo, me lo quito, póntelo, póntelo ya, o sea, toma la corbata, le tiene ese nombre, a ti hasta sin camisa te van a dejar todo regalo. Y cuando viene el Señor me dice, dale a este, pues le doy, ¿sí me entienden? ¿Y cuál es mi sorpresa? Mira, de lo que yo doy, me llega y me llega y me llega. ¡Amén! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¿Verdad hermano? ¡Amén! Nos llega y 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 nos llega por todos lados. Como que Dios nos dice, vayan a tal vez que ahí les tengo unas ropitas ahí guardadas. ¡Oh, increíble hermano! ¡Es increíble! ¡Mire, yo he regalado muchos carros! Y a mí me regalan carros. Y tú dices, no, sí, fíjense que sí. Yo tengo promesas que me han dicho, mire, cuando yo pueda le voy a dar un carro nuevecito del año. Y bueno, pues ahí, como Dios te ponga, no le digo nada ni nada. Pero yo he dado carros y yo tengo promesas de que me van a dar carros del año, cero millas, cuando pueda comprar. Y ¿sabes por qué? Porque yo he regalado carros. ¿Qué no he regalado yo? Y con gusto, con alegría, con gozo. Porque si hay algo bueno delante de Dios, es darle al que no tiene. Cuando tú le das a la viuda, le das al huérfano, le das al necesitado, le das al que no puede trabajar, a Dios mismo le estás prestando. Y dice Proverios que él paga altísimos intereses. No más con no enfermarte, ya estás más que pagado, hermano. No más con que no caigas al hospital, no ocupas más paga. Ya estás súper requete pagado. No más por estar sano. Ahora que si el Señor te da ciertas bendiciones, olvídate, hermano. No se imaginan la cantidad de bendiciones que una persona recibe cuando es generosa. Miren, ahora que estuvimos en Venezuela, nos quedamos sin dinero. Nos acabamos todo sin dinero. Salió un hombre de allá de una casa donde estaba haciendo un servicio. Dijo, ay hermano, yo estoy encerrado ahí, tengo sé cuánto tiempo y no tengo para las medicinas. Cuestan como 15 dólares las medicinas, pero ¿de dónde es un dineral? Tenga, no 15, 20, vaya y compre. No, olvídate de si a donde estaba. Y luego vino una, fíjese que necesito el equivalente como a... ¿Cuánto valía la malla que le iban a operar en el estómago? 25 dólares. 25, 50 dólares, algo así. Le iban a operar de una hernia, le iban a poner una malla y la pobre mujer no tenía con qué comprar la malla. Ahí está para la malla. Y ya un día que nos quedamos sin dinero. Ya vamos a regresar. Pero mire, Dios en su infinita misericordia siempre proveyendo. No había manera de conseguir los vuelos del avión. Alguien ahí dijo, no, no, yo tengo conexiones con gente muy alta, ahorita se los consigo. Así nos los consiguieron. Es el Señor. Es el Señor. Entonces, usted sea generoso con el que no tiene, que el que le regresará todo a usted es el Señor. Bendito Dios. A ver, mis amados. Amén. ¿Cuántos niveles son de edad, sí, hermano? Diez. 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 No quiero testificar. Ah, pues pase a testificar. Yo también después. Todos los que quieran testificar, testifiquen. Seguimos grabando, hermano, no le pare para que testifiquen a nuestros hermanos de lo que Dios ha hecho. Hermanos, este, yo le doy gracias a Dios por la palabra y porque el Señor es grandemente misericordioso para con nosotros. Yo he recibido muchas bendiciones de parte del Señor estos 18 años que he andado en el camino del Señor. Mi hijo ahorita anda en Dubái gracias a la mano del Señor. No por mi esfuerzo, ni por nada. Es gracias a la mano de Dios y yo quiero dar gracias porque yo no he puesto ni un centavo en sus estudios. Él, con el favor de Dios, se me graduó en mayo. El Señor le ha proveído viajes gracias a la misericordia del Señor y Él ha proveído y estoy muy agradecida con el Señor. También quiero dar gracias que hace 15 días el pastor, o hace un mes, dijo el pastor que pasaran los que tuvieran dolor en su pecho, ¿verdad? Que el Señor le había dado sentir y yo había llevado a mi hijo al doctor por esa razón, porque él me decía que le dolía su pecho. Y le hicieron un ultrasonido, lo metieron a las máquinas esas y nos habían dicho, me dijeron a mí que tenía una vena extra, ¿verdad? Y él me decía mucho que le dolía su pecho. Entonces, bendito Dios, porque ese día yo no le dije nada, yo nomás traje al niño y el pastor miraron, yo no les dije nada y el pastor le dijo a la hermana Leti que pusiera la mano donde a mi hijo le dolía. Y le doy gracias a Dios porque desde entonces mi hijo está muy bien y a él le doy las gracias. Le estoy muy agradecida, entonces tengo que testificar lo que Dios está haciendo y hace en mi familia cada día gracias a su misericordia. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo le bendiga nuevamente, hermanos. Yo también estoy agradecida con el Señor. A causa de este estudio, como decimos, venimos a aprender. Amén. Estamos aprendiendo siempre en el Señor, ¿verdad? Amén. Y yo le doy gracias a Dios porque esta palabra ha hablado a mi vida. Amén. Yo, conociendo al Señor desde pequeña, yo me crié en el Evangelio, no por mis padres, sino Dios. Como le digo a mi esposo, yo ya era del Señor desde que estaba en el vientre de mi madre. Porque, pues, así ha sido, mis padres no me enseñaron, ¿verdad? Lo que es el Señor, pero le doy gloria a Dios porque sí me supieron criar también, ¿verdad? Y busqué del Señor. Pero lo que quiero testificar, mi esposo, él, como sabemos, él no ha recibido a Cristo, ¿verdad? Como somos hijos suficientes. Él viene y cita y todos leemos la palabra. Creen en el Señor y todo. Pero le hace parte, se pasa y toma de edad. Pero le doy gracias a Dios. Él es un hombre muy bondadoso, muy generoso. Todo el tiempo le ha gustado dar, ayudar. Y, pues, yo he sido un poco, nada, ni de mala gana, ni de nada. A mí no me gustaba dar, la verdad. Eso, Dios lo sabe. Pero el Señor en una ocasión me habló cuando una persona me pidió dinero que le prestara para su gas. Y, como dijo el pastor, yo tenía dinero. Pero dije yo, en el trabajo, hace como unos 10 años. Y le dije yo, tú te prestara el dinero. Le dije, pero no te lo presto porque le vas a dar raízte a una persona que a mí me ha ofendido mucho. Bueno, me fui a Láquer mientras caminaba. Me habló el Espíritu Santo. Y me dijo, ¿acaso yo hago eso contigo? Es dura cosa, hermanos, cuando el Señor le habla a uno. A mí empecé a derramar lágrimas y a llorar. Y dije, abrir el Acre donde tenía dinero yo. Y le dije a la señora, venga, le voy a dar el dinero. Y, como dice el pastor, yo no dije, te lo presto. Te lo regalo para que eche en casa. Y lleves a esa persona, le dije, que me ha hecho tanto daño a mí. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me enseñó cómo tengo que aprender y cómo ser una persona, ser davidoso. Y ahí para acá, yo aprendí del Señor. Y le doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno en nuestras vidas. Y mi esposo también que me ha enseñado a ser davidosa, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios. Ahora, cuando lo estoy con gusto, doy con gozo, porque somos bendecidos. Y quiero decirte la bendición, lo que Dios hace, como acabamos de estar aprendiendo. Nosotros damos de corazón con ese amor y así el Señor también nos da a nosotros. Yo, como nosotros vivimos y confiamos en el Señor, entonces yo ni siquiera había visto la cuenta que tenemos en el banco, que ni me había dado cuenta que no alcanzaba para pagar la renta de este mes que acaba de pasar de noviembre. Y no me di cuenta. Pero antes de eso, de darme cuenta, dijo el dueño de donde vivimos, de los apartamentos, a mi esposo y a mí, este mes no le voy a cobrar la renta. Pues nosotros los quedamos nomás. ¿Por qué? Pero después, cuando nosotros los dimos cuenta en el balance que teníamos en el banco, hablaba yo con mi esposo y me dijo, mira, Dios ya sabía, lo que había, nosotros no. Y por eso Dios lo bendijo en la mano del Señor obrando, hermanos. Hay que poner mucha atención que el Señor es grande y es lo que hemos aprendido ahora, este día. Bueno, yo he aprendido mucho. Y entonces el Señor vino y nos dijo, no les compres temer que era el Señor obrando, porque él ya sabía, la orla y la gloria sea para el Señor. Esas son las maravillas y son las bendiciones del Señor. Pero el Señor, a mí, como les digo, me enseñó. Y mi esposo es un hombre muy bondadoso. A él no se le quita lo bueno nunca. Y él presta sin que le devuelvan las cosas. A veces presta herramientas, ya no se las lleva la gente. Y yo le digo, ve y pírasela. No, hay que le firma. Hay que les quede. Dios le va a dar otras. Yo tengo más. Y así es él. Y esa es la orla y la gloria para el Señor. Porque este mes Dios nos bendició con que Dios nos regaló ese regalo. De que nos dijo el dueño y el Señor es americano. Y nos dijo, no, me van a pagar este mes. Porque Dios es gran y poderoso. Ese es nuestro testimonio que tenemos. Gloria a Dios. Amén. Gracias. Dios nos bendiga. Mis amados hermanos. Bendito bien. Un abrazo para cada uno de ustedes. Amén. Que una vez el pastor ha estado para California. Me dijo que estaba con la familia. Le dije, pastor. Líganle a sus ovejas que uno de Monterrey les manda un abrazo. Pero un abrazo para todos. Un abrazo para cada uno de ustedes. Un abrazo. Un abrazo para cada uno de ustedes. Es una alegría, un gozo, una satisfacción estar aquí otra vez en la casa de Dios, en la casa de mi Padre, de nuestro Padre, y este testimonio pues no estaba programado, hermanos. Una vez oí una predica de un pastor, de la cual él dijo que usualmente nosotros damos testimonio de las bendiciones que nosotros recibimos de Dios. Y que normalmente por aquello de que lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda, no damos testimonio cuando a nosotros Dios nos usa para hacer bendición para otros. ¿Y qué es válido? ¿Qué es válido? Porque con eso damos testimonio de que nosotros somos obedientes a la palabra del Señor, como dijo el pastor, cuando los cien dólares. Es muy obediente, y él dio testimonio de eso. Y dijo el pastor que eso también sirve como de motivación para otros hermanos, como lo acaba de decir la hermana María, que ella no tenía ese tono, ahora ella no tiene. Por motivación de su esposo, y creo que sí es válido dar testimonio cuando uno es instrumento de Dios, que uno se deja usar por Dios. Eso puede motivar a otras personas, y por eso yo voy a dar este testimonio. Hace poco, mi amado hermano Jorge, me ha ido platicando de que su esposa conoció a unas señoras mayores de edad, a dos hermanos, que viven solas. Una tiene 84 años, una tiene 84 años de edad, y otra tiene 78 años de edad, y la que tiene 78 años de edad, hermano, está chiquita. Y la mayor, pues obviamente cuidaba a sus hermanos, y lamentablemente que debían cierta cantidad de dinero de luz, y a veces iban a cortar la luz, porque hasta eso, la gente de mal corazón les estaba robando la luz. Y yo sentí la voz, y le dije al hermano Jorge, ¿cuánto se debe para mí? Pregunta de tu esposa, tanto, fuimos de la tienda, y le dije al hermano Jorge, para que esas señoras adaran su luz. Amén, que Dios. Después, pues todo, me platicó el hermano, me dijo el hermano Jorge, ¿cómo habrá gente grata en el mundo? ¿Por qué, hermano? Pues fíjese, dijo, que esa casa donde viven esas señoras, la gente, un nieto, un pariente día, es cobrar la venta. Y batallan para la venta. Le dije al hermano Jorge, dile a tu esposo, que por favor le digas a esas señoras, que ya no se cobran la venta. Que cada vez, yo no voy a pagar la venta. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y hoy, antes de ir a la tienda, aquí, pasamos a la tienda. Y después, para su renta, y un títero extra para una comida. Gloria a Dios, aleluya. Y el hermano Jorge, dijo, que va a la rosa, suerte, comoriente y comida. Bendito Dios. Y esa es. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios, damos gracias al Señor. Gloria a Dios. ¿Alguien más, si no me va a hacer dar la sentencia? Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Pues sí, muy agradecido con el Señor por tanta maravilla que ha hecho en mi vida. Principalmente por haberme cambiado. Gloria a Dios. Muy agradecido. Gloria a Dios. Ha hecho cosas maravillosas desde que lo acepté como mi salvavilla. Gloria a Dios. Señor, aleluya. Una cuñada mía le dio un derrame cerebral. Cosas muy fuertes. Quedó inmóvil, tendida a su cama. Mi esposa andaba tratando de venirse para acá, conmigo. No se pudo, por alguna razón. Solo Dios sabe por qué. Amén. Si se hubiera venido, hubiera batallado a mi cuñada porque no hubiera tenido ayuda. Sin embargo, mi esposa le tendió su mano como su hermana. Entonces, la hemos estado ayudando. Yo estoy corriendo cargo de sus medicamentos. Están recibiendo terapia cuatro días por semana. Son gastos, pero gracias a mi Dios me da parece más. Amén. Gloria a Dios. Este, gracias a Dios. Me dio mucho gusto el otro día que mi esposa me la puso en la cama. Estaba el doctor dándole terapias. Y ya la miré paradita. Ella sola. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Una gran satisfacción. Amén. Un gusto enorme de verla ya de pie recuperándose. Gloria a Dios. Al principio perdió su voz, no podía hablar. Y ahorita, gracias a Dios, ya está hablando también. Bendito que gloria a Dios. Se va recuperando, gracias a Dios. Va evolucionando muy rápido. Dice el doctor. Dice el doctor que él quiere fe que para, en los días de Navidad, para los 24, ya empieza a dar sus primeros pasitos. Ella sola. Gloria a Dios. Aleluya. Quiero darles. Quiero darles gracias a Dios por todo eso. Amén. Amén. Gracias a Dios. también estábamos batallando por una silla de ruedas que nos la pedían para llevarla a donde va a sus terapias dos días me dan en la casa y dos días la lleva mi esposa a algún lugar y pues se necesita una silla de ruedas y le platicé al hermano y el hermano, como es de bondadoso, gloria a Dios fue él dijo, dile que no se preocupe yo le compro su silla y se la compró el hermano, gracias a Dios y le facilitó las cosas entonces tremendo, tremendo mi hermano que Dios lo siga usando hace tanta cosa que el Señor lo ilumine muy contento por mi esposa, mis hijos mi hija no es muy la diva, como dijo el hermano Mario y últimamente me ha sorprendido el martes pasado que estaba mi esposa llevando a mi cuñada a la terapia se topó con un señor nosotros, yo no sé ni su nombre pero le dicen que el hippie el señor era peluquer el hippie ok, entonces él estaba llevando a su hija también a terapia a él se la golpearon los delincuentes se la tiraron en una cobija dándola por muerta una cosa muy triste y ahí, bueno el caso es que ahí se la topó a una esposa y empezaron a platicar en lo que les daban la terapia a ellas, a mi cuñada y a su hija y le empezó a platicar que batalla mucho para comer hay un tipo de ayuda donde les regalan la comida pero solo una vez al día y le dijo que a veces era la única comida que daba una cosa muy triste entonces ya mi esposa le habló a mi hija le dijo, mi hija ahorita voy a llegar prepárame una bolsita con un pozorito que había quedado del día anterior y prepárame unos dos kilos de tortillas y a ver que le pones ahí porque vamos a ayudar a una persona ya cuando llegó el camión a dejar a mi cuñada ya salió mi hija con su bolsita y se la desregalo al señor y el señor pues muy agradecido muchas gracias muchas gracias entonces ahora me dice mi hija papá me da mucha tristeza por el caso de este señor que no tenga para comer dice porque me acuerdo cuando nosotros batallábamos mucho y le digo bueno pues este lo que vamos a hacer el martes que vaya otra vez su mami quiero que le den una bendición de parte de Dios por supuesto ese es el testimonio agradecido y un gusto enorme de volver a verlos a todos mis hermanos los extrañaba mucho tenía muchas ganas de verlos de abrazarlos que Dios los bendiga amén 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 gloria al señor que lindo verdad escuchar las maravillas que Dios hace cada día de nosotros que que Dios verdad ponga nuestro corazón cada día el poder ayudar a las personas que que nos piden ayuda verdad y saber también a quien a quien debemos ayudar porque muchas veces a lo mejor dejamos de ayudar a los que verdaderamente necesitan y ayudamos a otras personas que no lo necesitan que sea el señor verdad guiándonos para eso amén 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 gloria al señor y que siempre podamos ayudar verdad a los que tienen necesidad gloria al señor por la palabra que el señor ha hablado en nuestras vidas verdad porque hemos sido edificados el señor ha hablado a la vida de cada uno de nosotros gloria a Dios y que sea Dios en nosotros cada día gloria al señor así vamos a a despedirnos de este lugar bendito Dios le damos gracias señor una vez más por todas las maravillas que usted hace cada día en nosotros padre gracias por la palabra señor que ha hablado a nuestros corazones padre y que seamos hacedores de ella padre no solamente oidores señor sino hacedores de su palabra señor Dios que seamos y que seamos